Este programa llega gracias a... Ahorra hasta mil soles al año con el nuevo Movistar Total. Escuela de Postgrado de la UTP Soy Marco Antonio Merino y aquí empieza El Cliente. Hoy en el programa conversaremos con grandes marcas. Estaremos con el BCP hablando de responsabilidad social. Específicamente sobre su programa de becas BCP. Que brindan acceso a educación universitaria y técnica a jóvenes con talento. También tendremos una grata conversación con Gabriel Barrio, gerente comercial de Unacen, sobre sus campañas más premiadas en el EFI y Canes. Y además, en nuestro Hable el Cliente, abordaremos el boom de las promociones por billeteras electrónicas. Pero antes, ocupémonos de nuestro tema del día. Quiero agradecer a la Universidad San Ignacio de Loyola y a los alumnos de la Facultad de Comunicación por encargarse de la producción de este programa. Si tú quieres ser un comunicador 360 y formar parte de esta experiencia, estudia en la UCI. El tema del día tiene que ver con la visión y la misión empresarial. Estamos muy cerca de terminar el año. Muchas empresas están armando sus planes estratégicos para el 2025. Pero hemos revisado realmente cuál es la misión y la visión de la empresa. Cuando establecemos la misión y la visión de la empresa no es para que esté en una pared colgada y que tenga un enunciado lindo, bonito, poético, pero que al final no llega a la organización. La misión y la visión de la empresa debe impulsar a la organización porque realmente es el propósito de la organización y tiene que impulsar a los colaboradores y a toda la organización a saber efectivamente cuál es esa misión y visión por la cual la empresa existe. La misión y la visión es diferenciadora y definitivamente es casi como un ADN de la compañía. Existe la compañía por esta misión y por esta visión. Muchas veces yo he visto que la misión y la visión de las empresas son bastante elocuentes, con mucho discurso, pero que al final no es relevante para la empresa. Los mismos trabajadores no la sienten, ni siquiera se la saben. Es interesante que desde el punto de vista de que pueda haber una unidad en la organización, la misión y visión sean algo muy importante y que definitivamente trascienda al cliente, que sea relevante para el cliente. Si bien es cierto, hacer empresa y hacer negocio es para ganar dinero, no todas las empresas y los negocios solamente deben ponerse como visión ganar dinero, sino cuánto aportamos al país, cuánto aportamos a la sociedad, cuál es el propósito que tenemos. Estuve viendo cuáles eran las misiones y las visiones de algunos retails, de algunos bancos, de algunas empresas y definitivamente me quedó la duda si es que realmente después de años esta misión y visión se han vuelto a mirar. Por ejemplo, un retail decía, nuestra misión consiste en trabajar día a día para llegar a ser el retail más rentable de América. Puede ser una frase interesante, es un retail que quiere rentabilidad, pero ¿eso realmente es algo que a los trabajadores los va a motivar? ¿Es algo que está aportando a la sociedad con este enunciado? ¿Es algo que definitivamente va a ser provechoso para el resto de los stakeholders por el cual esta empresa trabaja? ¿Solamente ser rentable? Es importante que las empresas sean rentables, pero también es importante que haya un apoyo a la comunidad, que haya un tema de responsabilidad social o hay un tema de sostenibilidad que esté metida dentro de la organización. Otro, satisfacer las necesidades y aspiraciones de las personas y familias, contribuyendo al bienestar y progreso de las comunidades en las que opera. De este tipo de enunciados hay muchísimos, pero ¿cómo se decodifica necesidades, aspiraciones? ¿Cómo esto decanta? ¿Cómo esto realmente se aplica al día a día de las personas, de las familias, contribuyendo a su bienestar? ¿Realmente estas empresas contribuyen al bienestar y al progreso? O, por ejemplo, ser la empresa líder brindando soluciones a las familias para lograr su hogar soñado. Esta es una empresa que tiene que ver con el sector de ferretería, construcción. ¿Realmente creemos, le damos la credibilidad de que están aportando y se están preocupando para que la gente tenga su hogar soñado? Walmart, por ejemplo, que es una empresa de supermercados donde dice muy concretamente nosotros existimos para dar productos de calidad a precios bajos para ayudarlos a ahorrar y vivir mejor. Ayudarlos a ahorrar o vivir mejor. Cuando alguien compra con precios bajos realmente está ahorrando, sí. Pero ¿hay un ahorro real? ¿Hay una cuenta en el supermercado que permite que definitivamente la gente ahorre? ¿Cómo se preocupa esta empresa para que la gente viva mejor solo dando precios bajos? Tenemos que revisar definitivamente cómo decanta esta visión y qué tan creíble o qué tanto impacto puede generar. Por ejemplo, un banco también y podríamos nombrar varias soluciones financieras innovadoras que impulsen el crecimiento económico generando valor tanto para sus clientes como para la sociedad. ¿Qué conclusión puedo sacar con todas estas frases que están muy lindas para el discurso pero que definitivamente no se plasman en la realidad? Tesla, ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas no, perdón, este es otro banco ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas financieras y mejorar el bienestar bueno, van a asesorar yo quiero ayudar a esta persona a que consiga las metas financieras que tenga un bienestar ¿qué cosa voy a hacer para lograr esta misión o esta visión? o Tesla que dice futuro sostenible a través de la innovación tecnológica para la construcción de coches eléctricos esta es una visión y una misión más concreta no voy a contaminar la ciudad proporcionar una alternativa sostenible de vehículos de combustión interna impulsando la movilidad eléctrica en el mundo no pienso contaminar me voy a ir para vehículos eléctricos es mucho más concreto hay una función relevante de la no contaminación o una farmacia peruana que dice la misión va más allá de vender medicamentos ah, interesante eso pero nuestro compromiso está con la salud preventiva de las personas la promoción de un estilo de vida saludable y el apoyo a la comunidad realmente creemos que a la hora que vamos a una farmacia están preocupados por nuestra salud preventiva o por nuestro estilo de vida saludable nos dan el remedio, nos compran y hay una transacción ¿cómo hacemos una visión y una misión que sea definitivamente relevante? y hay muchos otros ejemplos ¿qué es una visión y una misión? podríamos definitivamente entrar en estos aspectos que lamentablemente por tiempo no nos alcanza pero una visión y una misión es algo que definitivamente la empresa tiene con el cliente tiene con su comunidad es relevante, apoya, ayuda y es el ADN de la empresa donde toda la organización está orgullosa de trabajar esta visión y esta misión hace poco estuvimos en los 30 años de Natura ellos tienen una misión y una misión que tienen que ver con la preservación de la Amazonía y sus productos relacionados con el tema de la Amazonía van a ser definitivamente protegidos y protegiendo los embríos con comunidades con una óptica que definitivamente independientemente de la rentabilidad va más allá es una visión clara de lo que tiene esta compañía y así seguramente habrán otras compañías con visiones y misiones claras pero deberíamos ahora que estamos a portas de un plan estratégico y de un próximo año revisar si las visiones y las misiones no son más que frases muy simpáticas, muy bonitas pero que definitivamente no son relevantes El día de hoy me complace presentar a Gabriel Barrio gerente comercial de UNASEM una empresa líder importante en el mercado peruano Gabriel, bienvenido al cliente Muchas gracias por la invitación Gabriel, hablemos un poco de la industria de cementos que es básicamente la industria donde ustedes se desarrollan existe un contexto que el 2023 ha sido un contexto un poco difícil para esta industria en términos generales ¿no? este ha habido una especie de caída un 9% aproximadamente ¿no? ¿cómo cómo ven este año 2024 con respecto a la cantidad de toneladas de cemento que ustedes piensan vender? Si bien es cierto el mercado definitivamente no se ha comportado como años anteriores nosotros sí tenemos la esperanza en la recuperación del mercado estamos atendiendo tres grandes obras importantes que impactan mucho en el desarrollo del país como el muelle de Chancay las líneas del metro el aeropuerto de Lima y estamos viendo también ciertos signos de recuperación en lo que es el mercado de la autoconstrucción que se atiende principalmente vía ferretería pero ahora es una industria muy importante para el país porque además todo lo que implica la construcción dinamiza mucho empleabilidad pero por otro lado también es una industria donde tiene un problema que tiene que ver con la contaminación con la contaminación ambiental ¿cómo UNACEN está enfrentando ese tema? nosotros como industria tenemos el objetivo de ser carbono neutral al 2050 y con respecto a eso nosotros ya tenemos una hoja de ruta o digamos un objetivo intermedio que es al 2030 donde ya estamos comprometidos y hemos digamos hecho oficial nuestro objetivo de llegar a 500 kilos de emisiones por tonelada de cemento producida al 2030 entiendo que hay un insumo que es el T-Klinker que es que de alguna manera genera una serie de gases contaminantes y este tema el efecto invernadero que no solamente es por Renacén o sea es en la industria en términos generales veía de que de que habían algunos proyectos que iban a sustituir este insumo ¿cómo van con eso? el T-Klinker sale de de la piedra de la piedra exacto en el momento que se se cocina a grandes temperaturas claro termina termina obteniendo el T-Klinker ¿no? y este es el el proceso en el cual se generan estas emisiones ¿no? si nosotros estamos ya en varios proyectos en camino para reducir la cantidad de T-Klinker que tienen nuestros productos para poder promover la utilización de lo que se llaman cementos adicionados que son digamos que contienen que se desarrollan con menos emisiones hoy en día en nuestro portafolio en nuestro portafolio de productos vendemos más del 30% de nuestros productos son cementos adicionados y tenemos una serie de proyectos lanzamientos y promoción de estos productos para aumentar la participación todos estos proyectos sumados a otros proyectos de innovación que tenemos dentro de la empresa son las que nos van a llevar a este objetivo intermedio al 2030 que te mencioné se habla y ojalá nunca llegue de definitivamente un movimiento sísmico de alto nivel en el país nuestras construcciones son en gran medida autoconstrucción donde no hay la base suficiente como para poder resistir un movimiento de 8 grados aproximadamente nosotros como UNASEM estamos comprometidos con la educación con la concientización y con la educación tenemos un plan de capacitaciones profesionales que hemos desarrollado desde hace más de 15 años donde brindamos capacitación gratuita a toda la industria de la construcción y adicionalmente con nuestra marca principal que es Cemento Sol hemos abocado toda la comunicación publicitaria en lo que es capacitación y concientización con respecto a lo que debe ser una buena construcción una buena construcción ahora hablemos ya que has hablado del tema de las campañas y en generales ustedes han ganado unos premios canes entiendo justamente por el tema de generar un tema social en el distrito de miraflores para la gente invidente para la gente ciega que pueda orientarse a nivel de locales cuéntanos un poco sobre eso si esta ha sido una campaña que se llama veredas que guían que ha sido la campaña más premiada de Iberoamérica en el festival de canes donde hemos ganado un gran prix cuatro leones de oro dos de plata y uno de bronce la campaña principalmente lo que hace es complementa el sistema de baldosas podotáctiles universal el sistema universal que lo podemos ver en muchas ciudades del mundo lo que tiene son unas líneas paralelas en lo cual la persona invidente con su bastón sigue la línea paralela la línea paralela significa avanzar y luego tiene unos pequeños circunferencias que significa parar entonces la persona sabe en qué momento avanza y en qué momento para sin embargo con eso no son autónomas porque para llegar a un lugar siempre van a necesitar hablar con alguna persona entonces donde quede el banco donde quede la farmacia etcétera lo cual no les da 100% autonomía lo que nosotros hemos desarrollado son unas baldosas que complementan la baldosa actual en la cual hemos diseñado un lenguaje con lo cual las personas invidentes pueden reconocer los 10 establecimientos que ellos utilizan más esta campaña se co-creó con algunas organizaciones como la Unión Nacional de CIEOS del Perú y la ONU es que ellos soy tus ojos donde ellos fueron los que nos dijeron estos son los 10 establecimientos que yo más busco cuando estoy en la calle o sea se hizo un estudio digamos la idea aparte de cómo mejorar la calidad de vida de las personas totalmente de cómo hacer que estas personas zonas invidentes puedan ser autónomas y a raíz de eso es donde vamos con ellos a co-crear no darles la solución ya lista sino cómo te gustaría a ti que sea mucho pre-error desarrollar prototipos con ellos que los utilicen etcétera antes de cerrar la implementación con la municipalidad de Miraflores ahora esta es una iniciativa que entonces la piensan la piensan extender a provincias también o a otras zonas esta es una iniciativa que como te menciono para nosotros ha sido el inicio de la implementación digamos haber ganado estos premios nos ha dado también mayor visibilidad en prensa con lo cual actualmente estamos en conversación con cuatro municipalidades de las cuales la primera ya la vamos a implementar en dos semanas y esperemos que antes de fin de año podamos implementar en el resto de las tres que nos han llamado y estos 500 mil ciegos que transitan por Miraflores han recibido capacitación sobre estas indicaciones para que puedan guiarse a Zoom si para la capacitación nos hemos apoyado en las principales organizaciones que reúnen a personas invidentes y desarrollamos capacitación en formato braille para que ellos puedan también llevar la casa y siempre estar digamos capacitándose en el tema de acuerdo este te felicito por los premios obtenidos realmente esta idea nace de la agencia de publicidad de ustedes si la idea fue una proactividad de nuestra agencia Circus Grey digamos se llama una proactividad porque nosotros no habíamos pedido este proyecto como tal pero hay recada la importancia de involucrar a tu agencia en tu modelo de negocio en tu filosofía de trabajo y lo difundieron por las redes creo inicialmente el lanzamiento se hizo con una conferencia de prensa en la municipalidad de Miraflores tuvimos este impacto en prensa pero en general no digital prensa escrita y piensan extenderlo en el distrito en otros lados o han hecho un cálculo del tránsito así nuestro objetivo es extenderlo en la mayor cantidad de distritos que no los permitan ahora esto es para encontrar establecimientos si tú encuentras algún lugar donde hay baldosas el sistema digamos universal pero no hay establecimientos al costado no es digamos que yo implementarlo ¿cómo se complementa esto con todo un tema imagino que ustedes también se han reunido con la municipalidad con todo el tema de rampas con todo el tema porque de alguna manera esto impulsa a la persona invidente a salir porque va a tener más autonomía como tú bien has dicho pero esto también condiciona que la misma municipalidad pues tenga todos los elementos para poder facilitar ¿no? Sí hoy en el mundo se habla mucho de ciudades inteligentes smart cities y realmente una ciudad inteligente dentro de las aristas que debe trabajar es que sean ciudades inclusivas ¿no? y te pongo un ejemplo nosotros tenemos un grupo de deportistas que apoyamos en su preparación y uno de esos deportistas es Rodrigo Santillán que está próximo a participar en los parajuegos olímpicos en la estación él se fue a un camp de entrenamiento a Manchester y al regreso me dijo que era totalmente independiente y autónomo en Manchester salir del hotel y la transporte público ir a entrenar ir a almorzar regresar a casa a eso a lo que tenemos que aspirar las ciudades ¿no? a que realmente la gente pueda ser autónoma yo Gabriel te felicito realmente es una iniciativa creo extraordinaria que dice mucho del liderazgo de una SEM y bueno ustedes están cubriendo varias etapas la contaminación el tema de cumplir con las normas el tema de cuidar el tema de los invidentes realmente los felicito mucho y bueno espero tenerte una próxima oportunidad para que nos cuentes un poco cuáles son los planes a futuro los planes comerciales cómo miran el 2025 cómo miran el mercado de construcción en el Perú para que nos puedas dar conocimiento de todo esto encantado ya muchísimas gracias a ti muchas gracias en el programa el cliente gracias ahora vámonos con el pulso del mercado ahora vamos a hablar sobre la visión general del mercado universitario peruano un estudio hecho por Arellano que nos debería llamar la atención definitivamente y que son los temas que deberíamos tratar en el país tratamos muchos temas de farándula y cosas que son no trascendentes pero estos son los temas que debería realmente quitarnos el sueño 5.4 millones de jóvenes no acceden a una educación superior de esto es el 70% de los jóvenes en el país y si lo vemos al área rural es el 80% de los jóvenes de área rural 50% de los jóvenes entre 3 y 19 años interrumpieron su educación secundaria ni siquiera van a terminar la secundaria cerca del 50% de los jóvenes de 30 o menores años interrumpieron su educación superior o no universitaria solo 21% de los jóvenes de 22 a 24 han logrado concluir su educación superior universitaria o no universitaria y esto es crítico porque para que el país avance necesitamos definitivamente la educación nosotros somos un país en la que necesitamos esta juventud con talento existen en el mercado peruano 91 universidades 91 universidades 269 sedes más de 1.200.000 matriculados de los cuales 41 universidades están en Lima que equivalen aproximadamente al 35% con 95 sedes y 49% de los alumnos matriculados que son 596.000 alumnos aproximadamente en provincias hay 59 universidades 174 sedes que equivalen al 65% y matriculados 633.000 que equivalen a 51% casi 50 y 50 Lima y provincias ahora bien acá ocurre un tema sobre la educación privada en el país hay una preferencia en la educación privada sobre la educación pública 76% en Lima elige una educación privada 41% en provincias elige una educación privada en total es más o menos 50% los que eligen una educación privada a nivel nacional en el sector público en Lima eligen 24% y en provincias al revés 59% ahora se ha crecido la población universitaria definitivamente por este crecimiento de las universidades privadas con sedes a nivel nacional y más o menos fructúa el millón 200 mil alumnos aproximadamente ahora bien qué elementos hay importante en este estudio y en aras del tiempo lamentablemente hay muchas cosas importantes pero no podemos tocar todas las profesiones que mayormente accede la gente está alrededor de la administración el 78% ingeniería de sistemas contabilidad construcción ingeniería civil ingeniería industrial sin embargo hay profesiones demandadas donde no se está haciendo de alguna manera las universidades no están haciendo eco que tienen que ver con la psicología la medicina la arquitectura la administración de negocios internacionales las ciencias de la comunicación etcétera son otras profesiones que están queriendo definitivamente ingresar hay otro elemento de las principales carreras que ofrece el sector privado con relación al público son psicología arquitectura urbanismo y odontología por ejemplo en el privado el turismo tiene un 51% contabilidad e impuestos 55% igual que la administración ingeniería industrial ciencias de la comunicación 56% derecho odontología 62% arquitectura y lo que ha subido mucho es psicología seguramente porque estamos un poco mal entonces interesante esto pero las principales carreras ofrecidas por las universidades públicas está la producción agrícola la producción ganadera la educación secundaria la mecánica y la metalúrgica también está economía también está la parte de construcción civil hay una gran diferencia entre lo que ofrece el sector público y ofrece el sector privado ahora bien solo 10 universidades concentran el 53% de toda la población a nivel nacional solo hay 10 universidades que concentran el 53% de esta cantidad que habíamos hablado en su momento que estamos hablando de las 91 universidades que hay en el Perú nosotros en este programa hemos entrevistado también a la gente del BCP que ha generado todo un tema de becas está también el tema de beca 18 del estado pero necesitamos llenar este gran déficit de jóvenes que definitivamente salen del colegio y se van a trabajar normalmente al sector informal porque no tienen la oportunidad de tener un sector de educación lo hablamos acá en un estudio que también de empleabilidad que hizo McDonald's que es un estudio muy interesante que también lo hizo con Datum que definitivamente es algo que hay que reflexionar vámonos a un corte y retornamos aquí en su programa El Cliente Sin duda la base del desarrollo y el progreso de un país es la educación por eso fuimos a conocer la iniciativa del BCP con su programa Becas BCP que brinda acceso a educación superior universitaria y técnica de calidad a jóvenes talentosos del Perú conversamos con Verónica Roca Rey gerente de responsabilidad social y relaciones públicas del banco y esta fue la interesante entrevista El día de hoy me complace presentar a Verónica Roca Rey gerente de responsabilidad social y relaciones públicas del banco de crédito del Perú más conocido como BCP Verónica bienvenido al cliente muchas gracias Verónica algo que estuve revisando con respecto a algunos datos del Instituto Nacional de Estadística es que solo el 30% de los estudiantes en el Perú entre 18 y 25 logran una educación superior o sea 3 de cada 10 y este es un tema dramático y lo otro y lo otro es que el 21% de los estudiantes que logran entrar a estudios superiores terminan su carrera y muchas veces en gran medida es por una situación económica ustedes como BCP tengo entendido que han respondido ante esa problemática sí te cuento un poco desde el BCP sabemos que la empresa cuidada tiene que tener una contribución a la sociedad más allá de la generación de utilidades o generación de empleo y cuando nos pusimos a pensar dónde podíamos generar ese impacto grande importante para el país vimos que la educación venía una vía que tenía un poder transformador en las personas y dentro de este amplio abanico de educación la educación superior tiene este efecto transformador una persona que adquiere educación superior tiene un futuro totalmente diferente y un poco complemento las cifras que tú mencionas porque además el otro lado de la media es que las empresas y las organizaciones tienen dificultad cubriendo las clases y encontrando talento entonces tenemos esta debilidad a la hora un poco de la demanda por la educación y de la oferta perdón y de la demanda también las empresas no están buscando el talento no están encontrando el talento que buscan entonces Becas BCP nace un poco así cómo podríamos potenciar nuestro talento nacional sabemos que los jóvenes talentosos están a todos todos lados del país cómo los podríamos ayudar para que sigan desarrollando de manera personal y profesional ese es el propósito ya las becas es un tema interesante que viene casi 12 años haciendo el BCP desde el 2012 tengo entendido sin embargo hay todo un acompañamiento hay toda una selección esto es a nivel nacional hay todo un tema de habilidades tanto blandas como duras de los muchachos hay todo un tema de educación primaria y secundaria hay toda una problemática no es simplemente dar beca y chao lo que nosotros nos propusimos es hacer un programa de becas integral y con interés nos referimos a que no solo cubre los gastos académicos los gastos académicos son importantísimos sabemos que aquí lo que hay es una escasez de recursos para financiar los estudios y estamos ahí cubriendo la beca es una beca que cubre al 100% pero en realidad esta beca responde un propósito mayor es cómo hacemos que estos chicos egresen se inserten laboralmente de manera ágil y puedan generar este cambio que estamos buscando que sea muchos de estos chicos son primera generación que estudian en educación superior muchas veces tienen escasez de referentes entonces ¿qué apoyo necesitan? primero un apoyo para adaptarse el inicio de los estudios superiores sean universitarios o técnicos es un cambio grande entonces ¿cómo hacemos para que la adaptación suceda para que sean exitosos en sus estudios y después posteriormente cómo generan las habilidades blandas que se necesitan para la inserción laboral ahora ¿cómo se accede a estas becas? lo que los chicos tienen que hacer primero es informarse es lo que siempre digo es básico tener claro qué es la beca qué es lo que cubre qué es lo que ofrece y para eso pueden encontrar la información en www.becasbcp.com www.becasbcp.com ahí van a ver las bases del concurso muy importante saber cuáles son los requerimientos buscamos dos cosas muy importantes y después entre un poco al detalle de los otros más chicos pero uno son chicos que tienen ganas de salir adelante chicos que tienen este deseo de seguir desarrollando y que posiblemente sus padres no obtuvieron esa oportunidad eso era exactamente y lo segundo es que las familias no tengan los recursos para financiar los estudios probablemente es lo que le pasó a los padres esos dos requerimientos de ganas y de necesidad económica son básicos buscamos chicos con buen rendimiento académico buscamos chicos que han culminado el colegio en el Perú que sean peruanos que tengan carnet de extranjería lo otro que es bien importante es que tienen que ingresar a la universidad o al instituto donde desean estudiar nosotros trabajamos de manera muy cercana con un grupo de universidades institutos aliados estos son la universidad católica la universidad de Lima la UPC la UTEC y la UDEP entonces esas son nuestras universidades la universidad de Piura y la universidad de Piura la UDEP correcto y en institutos es TECSUB, Cibertec CERTUS y TUDU y además estos institutos y estas universidades son aliados cofinancian los gastos cofinancian correcto entonces en ellos hemos encontrado aliados que entienden la importancia de brindar oportunidades de potenciar talento de darle este chance a chicos de escasos recursos para seguir creciendo Verónica tengo entendido que han entregado ya más de mil becas y hay más o menos 300 ingresados en este tiempo en este periodo ¿no es cierto? ¿cómo se proyecta el futuro? ¿esto va a continuar? van 12 años ¿pero esto continúa en sí? sí, de hecho esto es una apuesta de largo plazo para el BCP tenemos como decías más de 12 años entregando becas empezó con un programa chico con un par de becarios trabajamos exclusivamente con el colegio mayor y los resultados y el rendimiento de estos chicos nos ha comprobado que esta es una herramienta súper potente para apoyar el desarrollo sostenible del país entonces ahora hemos ido creciendo el próximo año tenemos pedido entregar 100 becas y como bien dices ya tenemos más o menos 300 chicos egresados que son nuestra evidencia chicos que ahora están trabajando en las empresas líderes del país tenemos un grupo trabajando inclusive en empresas Credit Corp porque ellos han querido porque han encontrado una oportunidad y nosotros estamos felices de haberlos recibido pero otras empresas grandes el sector público tenemos un grupo que también tiene esta vocación de servicio del Estado y trabajar por el bien del Perú y también tenemos chicos que ahora están en el exterior haciendo maestrías con ganas de volver para ver cómo pueden retribuir esas oportunidades ¿cuánto pesa Lima y provincias? más o menos 50 de los beneficiarios provienen de Lima y 50 de los beneficiarios de provincia estamos haciendo ahorita la campaña convocatoria con mucho foco en regiones queremos que esos chicos se animen a veces la información se demora un poco más en llegar entonces estar muy presentes para que tengan la oportunidad te cuento unos datos también que saqué de algunos estudios de investigación de mercados 7 de cada 10 jóvenes salen del colegio a trabajar y no llegan a la universidad 7 de cada 10 entonces lo que ustedes están haciendo realmente es extraordinario porque les están dando un futuro y tenemos el 70% de los jóvenes que no llegan a la universidad y de frente van a trabajar desde el colegio 23.3% de los jóvenes tienen secundaria incompleta en el Perú 36 secundaria completa 22.5% de educación superior incompleta no termina en la universidad como lo habíamos hablado seguramente por un tema de financiamiento y solo el 18% tiene una educación superior completa con lo cual lo que ustedes están haciendo los felicito porque sin educación no hay futuro en el país nosotros creemos lo mismo además es el talento de estraviciados que creo que no se puede dar el lujo de no aprovechar finalmente estos chicos son los que van a ayudar a que lleguemos a ser el país desarrollado potente que queremos ser si no los capacitamos y no los preparamos para afrontar los problemas no lo van a poder hacer y el programa apunta a eso ¿cómo han interrelacionado ustedes este tema de las becas del BCP con el Estado con beca 18 hay coordinaciones hay inputs hay aprendizajes de ambos esto ¿crees que se puede ampliar a otras empresas más? ¿tú dirías que debería sumarse mucho más justamente en el tema de la apuesta de educación? lo que nosotros vemos es que la demanda por este tipo de oportunidad la demanda por financiamiento por becas es muy grande muy grande creo que hay programas del Estado como beca 18 que hacen una muy buena labor pero creo que siempre hay espacio para sumarse y desde el sector privado apoyar a los jóvenes entonces con beca 18 estamos en comunicación para poder cómo podemos colaborar y distribuir estas oportunidades a chicos que quieren aprovecharlas definitivamente creo que desde el sector privado siguen habiendo oportunidades hay zonas de interés hay rincones del país donde hay algunas empresas que tienen más facilidad para llegar y creo que ahí siempre hay una oportunidad para ayudar creo que la educación como decíamos antes es un mecanismo súper potente todavía hay brechas todavía hay deficiencias todavía hay mucho por trabajar hablando de deficiencias tú me contabas que el alumno que termina el colegio postula a becas BCP pasan por un examen y de ahí algunos hay aprobados hay algún porcentaje también tenemos un problema de la educación primaria y secundaria en el país que no llegan a ser seleccionados como el feedback que ustedes tienen de lo que han ido recibiendo donde seguramente me decías tras de cámaras que pasan o no pasan los exámenes de las universidades como estamos también en la otra educación que es esta educación primaria y secundaria claro yo creo que el país estos son datos digamos que se reportan desde el Ministerio de Educación ha hecho grandes avances en términos de acceso a educación básica regular creo que estamos bastante bien en la cantidad de chicos que pueden acceder a la educación básica en términos de calidad creo que también todos estamos al tanto que hay mucho territorio todavía por cubrir hay cifras como los resultados de la prueba PISA que nos demuestran que todavía hay mucho por hacer creo que estas estrategias se tienen que desplegar en paralelo lideradas por el Estado evidentemente en donde le damos la oportunidad a los chicos que si están preparados esos que les está yendo bien quizás que han podido acceder a colegios o núcleos que tienen mejor calidad como los potenciamos a eso pero claro tampoco es atender a aquellos no dejar nadie atrás aquellos que todavía necesitan ayuda si vemos digamos mucha aspiración por educación superior en el mundo universitario y en el mundo técnico creo que en la cabeza de los jóvenes de las personas ven el gran potencial que tiene para cambiar sus vidas pero necesitan ese apoyo de muchos lados para poder llegar a ellos y asumo que la demanda es mucho más que lo que ustedes ahorita pueden estar correcto hacemos una selección lamentablemente nos gustaría ayudar a todos no se puede por otro lado también tenemos que filtrar porque hay esa deficiencia hay esta brecha de conocimiento no quieres becar un chico que no está preparado para afrontar para afrontar los retos de una educación superior entonces necesitas elegirlo para que sea éxitos sin embargo estoy de acuerdo hay muchas otras líneas de acción y muchas otras brechas por cubrir qué bueno qué se viene a futuro con becas BCP claro como te decía se viene un compromiso a largo plazo esto es algo que vamos a seguir haciendo nos hemos propuesto 500 becas más en los próximos 5 años me decías que había una inversión como de 40 millones de soles correcto en los últimos 12 años eso va a mantenerse o va a aumentar esa inversión el compromiso se mantiene la inversión anual se mantiene y tenemos un compromiso muy fuerte no solo con los becarios que actualmente tenemos en cartera que tenemos un compromiso con ellos para apoyarlos hasta el final hasta que puedan culminar estudios pero como te comentaba antes ha sido una fórmula tan exitosa que tenemos mucho entusiasmo por continuarlo por seguir ayudando a jóvenes Verónica los felicito realmente te felicito a ti que estás liderando este programa de becas BCP y solamente como una reflexión un expresidente de la república Fernando Belagún de Terrey decía que no habrá distribución equitativa de la riqueza si no existe una adecuada distribución del saber y creo que es muy cierto y es un poco el apoyo a lo que ustedes están haciendo estoy de acuerdo muchas gracias por estar acá en el programa del cliente a ustedes muchas gracias y regresó nuestra sección habla el cliente y esta vez con una nota que es tendencia últimamente no se han sentido invadidos de promociones en nuestras billeteras digitales que opina el consumidor que prefiere veámoslos en la siguiente nota a cargo de nuestra reportera Selene Alarcón hoy en nuestro segmento habla el cliente les preguntaremos a los estudiantes de Lucil que promociones de las billeteras digitales utilizan más acompáñenme coméntanos que billetera digital utilizas más bueno suelo utilizar a veces el yape a veces el plin y he visto que se han agregado otras más que me da curiosidad la de Apple también creo que ha lanzado una billetera digital la que más utilizo es yape principalmente uso yape pero también tengo plin pero prefiero un poco más yape además que es lo que más tiene la gente o sea lo primero que dicen es yape el que más utilizo es yape sí uso yape y plin y utilizo yape sí utilizo más yape yape y plin las que salen de bembo y también la de cineplana la de 1090 diría que la del tambo están a un paso y te he visto que siempre es una oferta una buena oferta que nos dan y hace sencillo para todos la pizza más que todo escucharla después la brasa que usaba y luego para para el grifo también hay de Repsol para comer en bembo para comprar comida la del tambo una de cineplan creo que en realidad las únicas que he utilizado han sido la del pollo a la brasa quizás la de tambo sobre todo las de tambo la de bembo y la de burger king he visto que hay bastantes estas promociones de los pollos a la brasa o también a veces en cosas de salud como de neutrógeno o algo así he utilizado esas promociones normalmente las de comida porque saliendo queremos ir a comer con amigos puede ser de las pollerías comida entretenimiento también lo que es tiene para entradas al cine todo eso yo solo de comida bueno a veces entro al yape y tiene una opción de promociones que no me había dado cuenta pero tuvieron un problema hace poco y entonces me puse ahí a investigar estaba viendo que había promociones de pollo habían promociones para comprar tecnología descuentos de celulares dulces y a mi que me encanta comer estaba como aquí viendo es como que en vez de ver redes sociales ahora me pongo a ver las promociones en cuanto a las promociones también que ya existen dentro de estas billeteras digitales ¿qué promoción te gustaría que implementen? me gustaría que ya apenas logre promover a las pequeñas empresas aportándoles dando promociones etcétera me gustaría que agreguen promociones para cursos una vez me parece que vi una de ellas pero no he vuelto a ver más del tema por ejemplo libros de estudio sería genial porque nosotros como paramos leyendo los libros mayormente tenemos que ir a buscarlos en Crisol en todo que tengan que tengan alianzas con las universidades puede ser perfecto podría ser que se dé no sé tipo un convenio con la Calocil y que por ejemplo hace poco yo he utilizado el comedor también se paga con yape y podría haber no sé una promoción podría ser cuota de universidad también podría ser más adelante no sé si tiene promociones con libros con Crisol no he visto de viajes tampoco no sé si hay de Starbucks capaz sería chévere tal vez algunas promociones para transporte público podría ser como paramos yendo de un lado a otro con la universidad ¿qué te gustaría que implementaran? quizás promociones en viajes promociones con las universidades en libros posiblemente promociones con las universidades como mencionas porque sí hay libros por ahí que podríamos pedir y que nos den con mayor facilidad ¿consideras que es más segura el utilizar la billetera digital en tu día a día? a veces es como saco mi celular pero tengo que hacerlo rápido para que no me roben el celular o lo que sea pero aún así me siento un poco más seguro de sacar mi celular que mi billetera completa varía por ejemplo a mí que suelo ser un poco lechicero y como que es plan de 2 de la mañana me gusta ir a comer y yo tengo un point 24-7 en el centro donde me encanta preparar una comida muy rica sí, definitivamente entonces voy a pagar con el yape y oh, no funciona a esa hora y no entiendo por qué y algo curioso que me ha pasado es por ejemplo subo al carro y no tengo efectivo entonces le digo al cobrador el chofer ¿te puedo yapear? y me miran y dicen ya, ya, está bien entonces ahí hacemos el trámite me siento más segura utilizando la billetera digital porque no se te cae el dinero con las billeteras puede ser más seguro porque está con clave y todo eso y es más cómodo también bueno, de las dos maneras pero creo que ya a raíz un poco de la pandemia uno se ha acostumbrado a usar más el tema de las billeteras digitales con yape no, me siento más segura utilizando las billeteras digitales yape o pling en realidad nadie carga efectivo hoy en día y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial ProPerú anuncia el regreso de la feria Perú Mucho Gusto Lima este evento se realizará del 31 de octubre al 3 de noviembre en la Costa Verde y se espera atraer a más de 90 mil visitantes nacionales e internacionales la feria tiene como objetivo convertirse en un referente e impulsar la participación de empresas regionales ProMart anuncia la inauguración de su segunda tienda en Ecuador el nuevo local abrirá el próximo 18 de diciembre en Quito y contará con un espacio de 14 mil metros cuadrados aproximadamente esta apertura marca un hito en la expansión de la compañía luego del éxito de su primera tienda en Guayaquil a finales del 2023 el Jockey Plaza apuesta por la moda circular y abre su primer local de prendas de segunda mano esta opción forma parte de la campaña la felicidad que das regresa y busca promover el consumo responsable la tienda es ubicada en la plazoleta del centro comercial ASICS anuncia la apertura de su primera tienda en el país el establecimiento se ubicará en el centro comercial Plaza San Miguel en un amplio espacio de 200 metros cuadrados además presentará cuatro categorías de calzado como el running tenis voley y urbano y ofrecerá una línea completa de ropa deportiva pedidos ya y cabify firman alianza los usuarios de cabify obtendrán descuentos en sus órdenes de pedidos ya y hasta un 60% de descuento en la suscripción a pedidos ya plus y los usuarios de pedidos ya obtendrán viajes en cabify con hasta 50% de descuento lo que reforzará la fidelidad de los usuarios en ambas plataformas ya regresamos esto es todo por hoy agradecemos los consejos y además las recomendaciones que nos dan diariamente a través de las redes sociales con respecto a temas que deberíamos tratar en este programa creo que este programa está contribuyendo a mostrar definitivamente una cara distinta del empresariado peruano y por eso nosotros quisimos hacer este tipo de contenidos para mostrar las buenas prácticas del empresariado en el país y saber que definitivamente es la empresa privada la que nos va a sacar adelante no quiero terminar este programa sin antes recomendar como siempre un libro y que ahora definitivamente todo está en boga que tiene que ver con la inteligencia artificial esta inteligencia artificial generativa y este tema de la data la data la investigación la inteligencia artificial hoy por hoy necesitamos definitivamente para cambiar el mundo mucha información las comunicaciones sean micro segmentados hay muchos clientes distintos la manera de pensar de la gente es diferente por el acceso a la tecnología y por una serie de cambios sociales nos vemos el próximo sábado aquí en canal M a las 7 de la noche con repetición los domingos a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche aquí en su programa el cliente este programa llegó gracias a recuerda que hay un movistar total para cada necesidad escuela de posgrado de la UTP de la noche